Hola colegas, tal y como os prometí, en el último capítulo de Icaruga voy a hacer una serie de vídeos que van a ser guías, tutoriales y recomendaciones. En esta ocasión voy a hablar de Adrenaline Bubbles Manager. Como muchos sabéis, esta aplicación nos permite crear accesos directos, burbujas, de los juegos de PSP y de PlayStation 1. Mi recomendación, la versión 6.14 es la mejor de todas las que he probado. ¿Por qué? Porque ha habido otras en las que intentando hacer distintos accesos directos de juegos de PlayStation 1 me ha dado error. Esta no da ningún tipo de error, funciona perfectamente. 6.14 amigos, vamos a meternos y vamos a ver con lo que nos encontramos. También tenemos que tener en cuenta una cosa. Si nos conectamos a Internet e iniciamos la aplicación, lógicamente nos va a pedir actualizar. Le tenemos que dar al círculo para evitar que se actualice. Y aquí estáis viendo cómo se están cargando todos los juegos de PSP y de PlayStation 1. Cosas que tenéis que saber. En primer lugar, marcáis con el cuadrado los distintos juegos y después dándole a la X podéis crear los accesos directos. Otra cosa interesante. Voy a meterme, por ejemplo, en este. Si le dais a la L, la burbuja queda un poquito más aseada. Es decir, que el logo del juego ocupe toda la burbuja. Si le damos a Start, podemos elegir, lo voy a acercar para que lo veáis, entre las distintas opciones de las burbujas. Importante. Función del botón PS. Por defecto, está marcado en menú. Yo lo que os recomiendo es que lo marcáis en Live Area. Si lo marcáis en Live Area, cada vez que salgáis con el botón PS, el comportamiento de ese juego va a tener el mismo que el de un juego de PlayStation Vita nativo. Si le dais a este botón, haréis esto. Eso es lo que pasará con el juego. Ahora lo veremos. Vamos a volver a meternos. Me voy a salir de aquí, con el Start. Lo que voy a hacer ahora es crear varios accesos directos de juegos. El Beobulf, por ejemplo, que es de PSP. El Burnout. Y voy a ver si encuentro por aquí un juego de PlayStation 1 o dos juegos de PlayStation 1 para que lo veáis. Vale. Este juego es de PlayStation 1. Le voy a dar al cuadrado. Y mirad, el Motorazer también es de PlayStation 1. Ya los tenemos señalados con el cuadrado. Le damos a la X. Y aquí lo que podemos hacer es cambiar los nombres. Yo no los voy a cambiar. Motorazer. Perfecto. Beobulf. Perfecto. Y Burnout Legends. Dos juegos de PSP y dos juegos de PlayStation 1. Y aquí ya estáis viendo que empieza el proceso. El proceso de creación de los accesos directos. Dependiendo del número de juegos de los que queráis crear las burbujas, os va a tardar más, os va a tardar menos. Pero ya estáis viendo que el programa lo está haciendo sin ningún tipo de problema y que no se está bloqueando. Con otras versiones esto no sucede. Ni muchísimo menos. Ya os lo digo. Nos vamos a salir de aquí. Y como podéis ver, aquí están todas las burbujas. Nos vemos muy pronto. Gracias.